Música Hola amigos de Buenas Pintas, estamos un año después de que se celebró la Feria Panhelemic La Feria de la Cerveza Panhelemic 2015, ahora viene la 2016 y estamos aquí con sus fundadores El familiar Juan Lidia Coppulos y Juan Papachori, propietarios de Panhelemic Enterprises Bienvenidos nuevamente Juan y Juan a este programa que ha mejorado su audio, como te das cuenta Por favor apague el celular esta vez para que no se interrumpen Cuéntame que hay de nuevo, que trae de nuevo la Feria Panhelemic este año Bueno digo, tu fuiste testigo del éxito, ya se vuelve mucha gente que me pregunta A diferencia del año pasado, este año es en el Hotel Sorkis, el 30 de Julio Lo ha pasado por el 20 de Julio, hace un año actualmente Tenemos creo que 20 o 30 referencias nuevas de cerveza Más patrocinadores este año Creo que ha dado más de cosita para picar, de comida La gente que no está muy al tanto digamos de festivales afuera En donde se te da un vaso que parece un legal, un shot, un vaso de shot Se ofrece un vaso pequeño de degustación, sin embargo la gente después de la quinta pinta Entendía de qué se trata, de cómo es este formato ¿no? Tú sabes que un par de semanas o días antes todo el mundo dejándose del vaso que es muy chiquito Que no sé qué, que no sé cuánto, ese día creo que fueron 4 o 5 personas que vinieron y nos dijeron Y excelente, que me gustó el vaso, que así puede probar más, o sea la gente está poco a poco comprendiendo Que está bien lo que estamos haciendo En Estados Unidos 2 o 3 onzas, el vaso del año va a ser 5 onzas, este año creo que es 6.7 onzas, casi 7 onzas, es más grande Una de las cosas más positivas en cuanto al resultado de la cerveza, como tú me dices, que notamos Fue que muchas cervezas que estaban nuevas en el mercado, tenían muy poco tiempo en el mercado Que la gente no conocía, empezaron a venderse un poquito más, o empezaron a moverse un poquito mejor, a rotar mejor luego del festival Somos testigos, lo entrevistamos, el Yepe de Evil Twin vino a Panamá Al igual que Iván Morales de Insurgente, hace un par de meses Sé que muchas nuevas cervezas de ellos están en el mercado, gracias a Panel X, ¿eso va a estar en la feria? Mira, hay varias de Evil Twin nuevas, que van a estar en la feria De Iván, que van a estar 2 o 3 cervezas nuevas de la serie El Tap El Tap, con el Puro, con la, hay una Sospeso con Café, la de Tau, una Tau y otra más Ah, la otra es la Berry Brown, es una Brown con Berry Creo que lo más interesante de este año, es el tema de las Sour Divers Que aparte, tienen varias Sours La Gose La Gose y la Monk's Café Gose, Gose de Anderson Valley Son cervezas ácidas, ¿no? Digo, porque hay gente que a veces no entiende, pero con ácidas, viven ácidas A diferencia del amargor tradicional de cualquier cerveza, te llegó Monk's Café Que es uno de los manjares, digamos, dentro de ese estilo Fleming Sweat Que es una de las Sour Divers más cotizadas del mundo, ¿no? Monk's Café es una cerveza que elabora para Stilbergen Se hizo especialmente para el bar, que es uno de los bares íconos de Estados Unidos, de cervezas Reservables, que es el Monk's Café Bueno, la gente, la gente poco a poco, quiere experimentar otra cosa y ya experimentaron con las layers o las tips que empezamos a traer Bueno, luego fueron buscando un poquito el tema craft, predominan las layers, las IPA Y ahora, a la gente que le gusta el sour beer, el ácido Bueno, más de 100 cervezas el año pasado fueron más de 60 El año pasado promocionamos 60 y fueron 70 Este año, creo que tenemos como 100 cervezas distintas Claro, 100 referencias Todos los estilos tradicionales, tradicionales Bueno amigos, de Buenas Pintas ya lo saben, sábado 30 de julio, la Feria de la Cerveza Pangelemic 2016 La segunda edición, esperando superar el éxito que tuvo el año pasado Más de 100 cervezas a tu disposición, para que tomes todas las que quieras en un vaso conmemorativo No tienes que meterte la mano al bolsillo, son 45 dólares y ya Con eso puedes tomarte todas las que quieras, cuantas veces quieras Hay comida, buena música, buen ambiente, o sea que no te lo puedes perder sábado 30 Panatickets Panatickets.com, Felipe Mota Novi, ahí compras tu boleto Esto fue Buenas Pintas, nos vemos en la próxima, salud Salud Cuenta, cuenta Si el loco no va a hablar, pagan ellos la cuenta